A ver, en Centroamérica tengo ocho apartamentos turísticos y ahí el negocio va muy bien. Lo hemos intentado aquí en Barcelona, pero no hemos llegado a intentarlo porque legalmente las presiones fiscales son muy fuertes y aquí no se da cuenta. Y es una pena porque para el turismo sería interesante porque no es ninguna competencia los hoteles, los turistas se encuentran también muy cómodos en los apartamentos y yo creo que aquí en Barcelona deberían ponerse las pilas y suavizar un poco las condiciones y hacer un poco lo que han hecho, por ejemplo, en Amsterdam, París. ¡Gracias! ¡Gracias!